Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword Mark y hoy vamos a casarnos, bien, pero no nosotros, si no me vea y el tonto borracho de feto Bueno, entonces esto es Civella Cathedral, qué lugar perfecto para una gran maravillosa maravillosa ¿Usted cree? ¿Usted cree que eso es real? Excelente trabajo, hombre, usted ha hecho un trabajo admirable de escoltarnos, tu duty aquí ha sido cumplida Usted va a quedar la noche en la fina y vuelve a Trudane mañana Pero... pensaba que todos estarían atendiendo la cascada Lo siento, princesa, pero estoy miedo de que eso no sea posible ¿Por? Bueno, bueno, por favor, por favor, que sea un palo de rupee Soy Prince Chamlet de Argonia ¡Dios mío! ¡Oh, oh, oh! ¡Tienes ser princesa Medea! ¡Oh, charme! ¡Estoy seguro! ¡Dios mío, que la vas a pensar! Una mirada a ti es suficiente para hacerme olvidar a todas las otras chicas hermanas que he conocido ¡Hu-hu-hu! ¡Soy el mejor hombre del mundo para tener a ti como mi esposa! ¡Dios mío! ¿Qué pasa con todo el romance? No sabía que lo tenías en ti, Charmless ¡Es Charmless! ¡Oh! ¿No eres esos servidores de la Iniciativa? ¿Los mismos? ¡Hum! No hay duda que estás aquí porque has escuchado las noticias de mi esposa Bueno, estoy seguro que esto es lo que puedes venir No puedo tener comunistas como tú en una gran, rosa, rosa No es como si eres aristocracia, o pobre, o, bueno, nada ¡Hum! 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 ¿Puedes preguntarme? ¡Hum! 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 La princesa va a estar hinchando un poco. Nos hemos llegado todo este camino. Deberíamos al menos intentar obtener un vistazo de ella. Voy a seguir adelante, ¿eh? De acuerdo. Vamos a hacer algo. Por ella. Por la dulce princesa. Aquí están nuestros dos amigos. Pensábamos que no estuvieras viniendo. Las ceremonias ya se han empezado. Es Bedlam ahí con todas esas personas. No creo que nadie te notaría en la gente. Voy como si fuera un pisant. ¿No me ves? Que parezco un... Que parezco... La feria de abril, tío. Que vaya a hacer un rodeo, tío. Nadie... Nadie pensará que me voy a colar. No, claro. Porque todos están... Vamos. Súper, súper felices. ¡Princesa! ¡Te quiero! ¡Qué gente! No puedo ver algo de aquí. ¿Qué está pasando? ¿Has ya empezado? La gente dice que la princesa se ve increíble. Quiero que yo era más como ella. Estoy más interesado en ver el nuevo Lord High Priest que la princesa y la princesa. Pero es imposible ver nada de... ¡Felicidades, princesa Medea! ¡Felicidades, Prince Charmos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Para de empujar! ¡Cállate la mierda, kid! ¡Ahí estás, Gav! Yo sabía que te volvías. ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Suscríbete! ¡Felicidades! 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 Ahora, tenemos que tener cuidado de esa noche... ¡PUÑETAZO EN EL OJETE! Con la lanza ahí apaleando. No está permitido acercarse hasta que termine la podrena. Hay que esperar a la entrada. ¿Estáis tratando de decir que habéis sido invitadas? Sí. ¡Mimbusteros! Todos los invitados ya están sentados. Espero que lo estéis pensando en entrar por la puerta. ¡Sí! ¡PUÑETAZO EN EL OJETE! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojalá desde mi esposa! ¡sur uma de pracy! Honestamente, ¿dónde ha llegado a la princesa? ¿Qué podría ser posible? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Estás tratando de ruinar mi vestido? ¿Sí? No me quedo por eso. ¡Guardias se acercan de él por una vez! Perdóname por la interrupción, su majestad. Señoras y señores, tengo una comunicación urgente para el rey. ¿Qué? ¿Esto es verdad? ¿Qué es el rey, padre? ¡Dime de una vez! Parece que la princesa Medea ha desaparecido. ¿Qué te dices? No lo creo. Bueno, debe haber sido matada. Es el único... ¡Ajá! ¡Por supuesto! ¡Ajá! 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 ¡A mí! ¡Pfff! ¡Estás bien! ¿Eh? ¿Qué pasa, Gav? ¡Hey! ¡Vámonos aquí! ¡Tenemos problemas! ¿Qué? El rey Trojan y la princesa Medea están cerrados por soldados... ¿Qué? ¿Tú qué? ¡No entiendo! Pero debemos hacer un movimiento, Gav. No se ve bien. ¡Está bien donde estés! ¿Crees que te dejaremos de ir después de que has arruinado la cascada royal así? ¡Lleguenlos a nosotros! ¡Vamos a la princesa y el rey Trojan para seguridad! Bien, entonces. Un último golpe para el camino, ¿eh? Mierda. En fin, está... ¡Ut! ¿Os imagináis? Están todos luchando y haciendo el puto moños. No sé. ¡Vayan a que se ven! ¡Es que es un patrón que se ella nos acaba! ¡Utenemos que no os vayáis! ¡Utenemos que no sé! ¡Utenemos que hay que correr a Medea y fuera de aquí una vez! Oh, Medea. No puedo permitir que ese maldito príncipe Charmless marie a mi hermosa Medea. Mi honor de mi país no importa con una buena comparación con su felicidad. Por favor, levála a la seguridad. Mi maravilla fue arreglada por nuestras dos familias hace mucho tiempo. Yo siempre me resigné a eso. Yo siempre lo vi como mi duty como la princesa. Pero yo simplemente no puedo abierta. Si es una decisión entre maravilla ese twit y ser un hos, puedes hacer mi una sándwich. No puedo vivir mi vida denying mis reales sentimientos. Toma mi mano y volvemos juntos. Vamos a ir. No. ¿Cómo pudiste? Sabía que esto pasaba. Sabía que esto pasaba. Sabía que esto pasaba. Sí, 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 sí. Hostia, tú. Qué bueno. Siempre lo hago, o sea... como que te dan la posibilidad de que puedas hacerlo. Trode, de verdad. Eres tú el real king. Espero que no lo estéis escuchando mi precioso poquito, pero no. Lo siento chicos. Vaya paliza. ¿Cómo pudiste dejarlas de perderte a tus incompetentes rogues? ¿Cómo pudiste ser tan maldito que dejar un ruido como ellos? Bueno, debería haber conocido mejor que entrustar a mi princesa a una trampa de los ruidos de los ruidos. Entonces, ¿por qué no vas a ir después y traes a la princesa de vuelta de ti misma? ¡B***! Tienes ganas. Yo creo que lo he dicho. P-p-p-p-t. ¿No puedo hacer eso a mi propio? ¡Sendré el guardia Es tipico. ¿Crees que sólo que por que eres un prince puedes resolver todo con dinero y poder? ¿Dónde eso se trata? ¿Cierra ahí? ¿Tienes ese gran corazón de dragón durante la iniciativa? ¡Oh! ¡Encanto de tus mentiras! ¡Sé la verdad! ¿Estás guardando el corazón de dragón ahí todo el tiempo, tío? Eso debe ser extraño, tío. Debe de oler raro, ¿no? Y al cabo es un corazón. Chicos, chicas. Siempre. ¡Gobierno al bien! Y, hecho esto, hemos conseguido escapar con nuestra preciosa princesa Medea. Y así contemplar el amanecer nosotros juntos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilloso y placeroso encuentro sexual! Espero que tengamos ahora mismo. He estado montando Medea durante mucho tiempo. Creo que es la hora de montarla de verdad. ¡Bien! Unas florecillas esas de 3D que están hechas con un puto cristo. Dios mío. Stardew Valley tiene mejores flores que esta. ¡Ja, ja! Esa armadura debe de pesar 70 kilos. ¿Buff con el carruaje? Bastante bofástico. Subida. ¡Coblime, padre! ¡Coblime! ¡Coblime, padre! La dulce, dulce melodía de Yangus en mis orejas. ¡Papapapapapa! Papá ¡Sí! ¡Nos hemos hecho! ¡Habéis dicho que hemos hecho! Bien Y no os van a encarcelar Ni nada por el estilo Por acabar con una guardia real Que literalmente está Puede sucumbir en literalmente Un conflicto bélico armado entre dos naciones ¿No? Vale ¡Adiós! Me mola mucho tu estilo Me mola mucho Y bueno chicos Es la hora de una pequeña review del videojuego Este juego ya me lo pasé En 2013-2014 El primer juego que subí A mi canal Y ha sido un Completo gusto Volver a pasármelo desde cero ¿De acuerdo? Esta es la segunda vez que me lo paso Y en versión de 3DS Antes de continuar Debo de decir que esta versión De 3DS Me ha sorprendido bastante Por las Pocas cosas que mete Pero las cosas que mete Creo que están realmente bien hechas Jugar este videojuego Jugar este videojuego es como jugar Mi juego de la infancia La primera vez que lo cogí Simplemente fue Una experiencia inolvidable Y es justamente lo mismo ahora Creo que tiene una magia Que es inmensa Este videojuego Desde principio final El principio de este juego Las 5-10 primeras horas Desde que vas a Desconocer los personajes Ves que es un mundo Que está completamente abierto Que Que disfrutas De las pequeñas historias Que parece que es una historia Muy 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 pequeña Una historia de Un asesino Que vamos detrás de él Pero luego Se abren historias Que son completamente Complementarias Las unas de las otras Y creo que Está Simplemente Súper bien hecho A la hora de crear La trama Narrativamente Y argumentativamente Creo que es Solidísimo El videojuego Aunque Muy simple A la hora Ya que es como una especie De Cuento medieval Al fin y al cabo Cuento medieval Con toques fantásticos Ha sido simplemente Pero aún así Espero que Dragon Quest Que la saga continúe Tanto con Dragon Quest XI Que creo que Está más o menos O incluso a más nivel Que este Dragon Quest Realmente Todo lo que han complementado Con Dragon Quest XI Es maravilloso Ciertamente Y espero que continúen Con Con este Este legado Y que continúen Con 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 Las aventuras Y las historias Que están Haciendo durante Tanto tiempo Necesitamos Más juegos De estos Triples As Que tengan Un dineral Detrás Que tengan Una escenografía Enorme Una programación Increíble Que tengan Años y años De tratamiento De este juego Y eso Si todo se dirige Con el rumbo Que está dando La saga Aunque quieran Hacer algo más Adulto En los siguientes Dragon Quest XII Se puede hacer Perfectamente Nos lo han enseñado Juegos como Octopath Traveler Como Persona 5 Como 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 se llamaba Ese juego El Like a Dragon También lo hizo Genial Haciendo Aproximaciones A la adultez Más que Simplemente un juego Que sea Entre adulto Y niño Como sabéis Un juego Teen Teenager Pero bueno Si mantienen El legado Intocable Es decir Unas aventuras Maravillosas Donde tú Te pongas En la piel Del héroe Y de los personajes Y que sea Todo tan Mágico Al fin y al cabo Porque la palabra Es esa Es magia Que son juegos Que no se Hacen prácticamente Nunca Es un juego Estos juegos A lo mejor Aparecen una vez Al año Un juego así Como ha pasado Como Octopath Traveler 2 Como pasó Como Yakuza Like a Dragon Ya me sale el nombre Son juegos Que aparecen Uno cada año Y Dragon Quest XI Como pasó También salió Uno ese año Y fue una Completa maravilla No tengo nada más Que añadir Creo que Este juego Es un 9 alto O un 9 Nuevo Strong 9 Como dice Fantano Antonio Fantano Es un Strong 9 Tiene cosas que La verdad es que Son un poco Asquerosías En esta versión Por lo menos Me ha molado muchísimo Más El El apartado estético Al abrir los menús De Playstation 2 La verdad es que El juego No soporta Más que nada Porque es de 3DS Por supuesto No soporta Una carga gráfica Muy alta Por lo tanto No hay prácticamente Vegetación Hay muy pocas cosas En lo que viene a ser El ambiente Ambientales Pero bueno Creo que Esta es una versión Muy 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 destacable Muy buena Que hace Cosas muy bien Muy 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 bien Como estamos viendo Aquí en pantalla Y Ha sido maravilloso Ha sido completamente maravilloso Volver a jugarlo Gracias a todos Los que habéis estado Aquí Juntos Conmigo En esta maravillosa aventura También Espero Que continuéis Porque tengo bastantes Cosas que quiero continuar Tengo bastantes Cosas que quiero hacer Y quiero Y quiero Mantener el canal Activo Durante bastante Bastante tiempo Porque es una cosa Que estoy descubriendo Que me encanta Compartir Cosas con Otra gente Con internet Así también Me ayuda A intentar Tener un poco más De velocidad También Mental Y Y vocal Ahora Hora de expresarme Así que siempre Es una muy buena idea Pues eso Y compartir cosas Con vosotros Los comentarios Los likes Todo lo que habéis hecho Ha sido genial Y me ha hecho continuar Esta serie Incluso teniendo Muy poco tiempo Siempre he intentado Sacar tiempo Para Para grabarla Y nada O sea No tengo nada más Que añadir Muchísimas gracias Y Vamos a ver La última escena Llegamos Con un carruaje A 360p Por alguna razón Que desconozco 144 píxels Ha bajado la calidad Ah Ahora voy Salma Es que mi gatito Está un poco No sabe Dónde meterse Mi perro está Hecho Un frisbee O sea En el suelo Dándole el solecito Y hace un muy buen día Lo ha sido Lo ha sido Lo ha sido Un poco Ha sucedido along the way Pero Es Un frisbee Un frisbee No importa un poco. Lo que importa es ser capaz de vivir una vida completa y feliz. Deberías decidir por ti mismo quién querías casar. No lo diré. Aunque... No sé cómo fácil es encontrar alguien, ahora que has jolido a la princesa. No importa eso ahora, padre. Mira, estamos en casa. En casa para el bien. En casa para siempre. Vamos a guardar el progreso. Bien. ¡No tengo que ir! Wow. ¿Qué es lo actual que está pasando? Entonces... Algo se esconde... Detrás de los créditos. Nos vemos en los siguientes capítulos. Hasta luego. No. 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 No.